Mostrar las cosas de tu fondo, dice Iyola. Iyola, tenemos lo de siempre. Me compré... Ah, me compré esto que es increíble. Esto es increíble. No lo van a poder leer lo que me compré. ¡Esa! Esto es muy bueno. Es espectacular, no es muy bueno. Es espectacular. Y es increíble. Con esto, empecé la guerra en Rusia, pelotudo. ¿No te das cuenta? Estaba jugando con un amigo, me salió 6, levanté una cartita y decía Has iniciado la tercera guerra mundial. Busca resguardo. Y lo cerré. No me voy a meter en quilombos. Voy a tirar. Ay, pará, loco, pará. Es espectacular porque es igual. Es increíble. Mirá. Sebastián Villa se queda en tu equipo hasta el final de los tiempos. No, se va a romper. Estuve bien, eh. Estuve bien. Estuve rápido. Estuve pispireto. Esto es subir a las redes. No me compromete porque prácticamente Pabón no tiene... No tiene defensores. Estuvo bien. Fue una buena jugada. Estuviste bien, loco, lindo. Loco, lindo. Es increíble. Es el loco, lindo. Se cayó. Basura propagandística de la OTAN. Ah, dije Villa. Bueno, peor. ¿Quién puede querer a Villa en Boca? Hoy tuvo un partido. Quemá murra. Tuvo un partido. Quemá murra. Ay, Dios. Gordo, idiota. ¿Qué más me compré? Me compré un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para gobernarlos a todos. Buen anillo. De buena calidad. No de esos que te venden medios pedorros. El posta. Está bien. Buena compra. Pará, loco, pará. El Family Album del Padrino. Está bueno este. Está chetardo. Mirá. La muerte de Luca de Benedetti. El otro día había un tuit que decía que era mala la fotografía del Padrino. Qué atrevida la ignorancia. Mirá lo que es esta foto, hermano. Mirá lo que es esta foto. Hoy en día ese plano lo podés encontrar en el 95% de las películas. Están hechos conchas. ¿Yo qué culpa tengo de que ustedes se estén hechos conchas? Mirá lo que es esta foto, boludo. Con Alfredo Montes de Oca. Solo un Kelper hijo de puta diría esa compra. No, postes increíbles. No, mirá. Mirá lo que es esto, boludo. Terrible. ¿Puedo ser sarcástico o ese palito? ¿Cómo no vas a poder ser sarcástico? Terrible, men. Lo que he hablado hoy con el kioské. Lo vacío. Vas a poner alguna de tus gracias de pendejo de mierda que sos. Me compré este. El Hitchcock Truffaut. Que es una edición que viene realmente increíble. Con fotos de la película. O sea, es el Hitchcock Truffaut de siempre. Pero una edición que viene acompañada de los planos de los que hablan. Del gordo Hitchcock. Con las películas del gordo Hitchcock. Una entrevista del gordo Hitchcock. Entre Truffaut y el gordo Hitchcock. Muy buena. Mirá el gordo Hitchcock. Palito. Palito chiquito. Bonito. Palito es un chico sensacional. Él juega FIFA y tenis. No puede parar. Él es Palito. Es muy chiquito. Es muy bonito. Palito. Me compré. El corte de la canción de Palito lo pediría. Pero no lo va a entender nada. Palito. Me compré Wolverine de Mangold. Para los estúpidos. Estúpidos. Se piensa que me hacen daño. Tarados. Basura. Que el perijo de puta. El problema con esas imbecilidades es que yo me siento aún más boludo. Porque están mirando esto. Wolverine de Mangold. Para todas las basuras Kelpers. El graduado. Ay Dios. Si no fuese para Quilombo. Porque Twitter Boca es para Quilombo. Alguien debe tuitear. Ya le entregué la foto de Bataglia a la fuerza de Cheche. Me compré un juego. Un juego de mesa. De películas. Un juego de mesa de blockbuster. Está bueno este para jugar. Ustedes le chupan bien la pija. Pero está bueno. Tipo... Una especie. No de diálogo con mímica. Sino de... Tenés que cuotear. O sea. Decir una frase de la película y que la adivinen. Tenés que definirla en una palabra. Tenés que actuarlo. Una especie de diálogo con mímica de cine. Que sería muy divertido jugarlo con... Con mi amigo Bast of the Night. Muy divertido. Con la banda que le gusta el cine. Estaría muy divertido jugar a esto. Pero bueno. Como son unas basuras que el pers hijo de puta. ¿Qué cosa? ¿Cómo mierda se guarda? Yo entro por Rusia. Voy por Polonia. Me compré un vasile. Me compré un vasile. Es espectacular. Me compré un vasile. Sos talentoso, Luca. Dice uno. Gracias, loco. Me preparé para esto toda mi vida. No me llego de arriba. La peleé. Me preparé. Hice todo lo que tenía que hacer para ahora ser un magnate. Un magnate que se debe mudar de monoambiente en monoambiente. Alquilando. Porque no lo dejan dormir. Que el otro día... En Londres. Donde fui a gastar el dinero que gano. Porque no quiero dejar un peso en este país. Hasta que Javier Milei sea presidente. ¿Qué? No hubiera nada que ver. Nunca en la historia... No. En Londres donde fui de vacaciones. Ah, bueno. Dice la gente. Y si sos un calper hijo de puta. Esto está grabado. Acabo de confirmar. Fui a ver el Rey León. Fui a ver el... ¿Cómo se llama? El... Musical del Rey León. Y me hice rey mucho. Le tengo un... Y lo puse. Lo dejaré de seguir ya. No sos un kirchnerista. Le tengo un amor a Timón espectacular. Me parece un tipazo Timón. Me parece uno de... Cada... 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 Intervención de él es graciosa. Es lo más grande que hay. ¿Te acordás que no paraban de salir hienas? Un destino más que él, pero no había. Gordo cagón. La vamos a hacer bien internacional. No, Timón es lo más, boludo. Esta historia, feliz final, escrito está. Qué mala situación, su libertad, pasó a la historia. Tomado está el león. Muy bueno, Timón. Feliz final, escrito está. Qué grande Timón, Timón. Es chistazo, boludo. El mono es su tío. Bueno, 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 bueno. Quiero verlo... El otro... Alguien cuando puse me pasó el... No me lo acordaba encima de ese chiste. El de... Pumba, ¿sabes cómo le dicen? A una hiena con medio cerebro. Súper dotada. Es increíble. Hoy no estaría. Hoy no estaría en una película de Disney. Y es increíble. ¿Sabes cómo le dicen? A una hiena con medio cerebro. Súper dotada. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? Sí, tú quieres una carne muy jugosa. Totalmente burlón era, Timón. Vamos a luchar contra tu tío. Por esto. Algo que me vuelve loco de... Del Rey León. Es que la gente... La gente habla de Hakuna Matata. Y... Como si la película apuntase a que la vida es Hakuna Matata. Flaco. ¿Pero no te diste cuenta que al final Simba vuelve a ubicar el lugar que tiene que ubicar? ¿Qué decís? ¿Sos boludo? ¿Vos querés pelear? Cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. Creyó que su aroma le dio mucha fama. Bajó las ganas después de comer. Un alma sensible soy. Aunque de bueno cubierto estoy. ¡Ay, qué vergüenza! Su nombre pasó a Hortensia. ¡Ay, cómo sufrió! Pumba, ¿no? Enfrente de los niños. Vamos al patio del Rey León. Es buenísimo. Tiene unos chistazos, Timón. Aparte, todos son buenos. Me pasó lo mismo cuando fui a ver a Tristán al teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!